Saludos amigos, buenos días, ya estamos en diario 55, tu revista informativa originando desde Santiago, República Dominicana, el primer Santiago de América, luego de la Santa misa que se realiza en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles, ya estamos a mitad de semana, miércoles 8 de junio año 2022, estamos en la temporada ciclónica, estamos en tiempo de temperaturas altas. Comentarios, análisis, la presentación de las noticias, Gervasio de la Rosa es nuestro contertulio a las 8 de la mañana en el café de diario 55. Nos permite una plataforma digital, llegar hasta el mundo, donde quiera que usted se encuentre, la herramienta, el dispositivo, puede ser un celular, una tableta, un iPad, una computadora o el televisor. Ahí llegamos, ahí llegamos, Super TV 55. Vamos a dar los buenos días a Lenis Tejada Betancur. Buenos días, Lenis. Buenos días, Fran Rodríguez. Buenos días a todos ustedes, a Teleaudiencia y a los cibernautas que nos conceden la gracia de compartir en la mañana las principales noticias de interés local, nacional, internacional. En el día de hoy tenemos mucho para compartir con ustedes, hay nuevas informaciones, nuevas hipótesis con relación al caso del ministro de medio ambiente, la cumbre de las Américas, en el Vaticano suenan violines que anuncian posible renuncia del Papa, la espiral de la violencia, como se le ha llamado, nuevos casos se han manifestado, se han expresado de violencia en las distintas ciudades y regiones del país y vamos a estar compartiendo con ustedes un poco de la actualidad nacional e internacional. Próximo a la noche partió el presidente de la República hacia su compromiso en la cumbre de las Américas que estará efectuándose en los Estados Unidos, por allá, por Los Ángeles, por California, donde tenemos una diferencia de unas tres, cuatro horas. Tres horas, sí, tres horas que tenemos. Es el oeste de los Estados Unidos, cuando aquí es de noche todavía ya está la luz del sol imponiéndose sobre toda esta demarcación que aproxima al territorio mexicano. A propósito, mantuvo su posición el presidente de México de no asistir a esta cumbre por la no participación, la no invitación a países que aparentemente para Estados Unidos no son países democráticos, Venezuela, Cuba, Nicaragua. El presidente, uno asume que por los compromisos que tenemos con los Estados Unidos, la participación, aunque él en algún momento pues también manifestaba el hecho de que no se invitaran a esos países. Pero una cosa es usted no ir y la otra es usted entender de que debían estar ahí esos países de América Latina. Bueno, además del presidente de México, a modo de protesta por no invitarse a Venezuela, Nicaragua y Cuba, pues tampoco van a asistir el de Guatemala, el primer mandatario tampoco de Honduras ni de Bolivia. Y el de Uruguay ya dijo, ya informó que no iba por problemas porque dio positivo al COVID. Por lo que cuando usted comienza a arrestar estos cuatro que dicen que no van en protesta porque no invitaron a los otros tres, más el de Uruguay porque está positivo al COVID, estamos sumando que al menos ocho de los primeros mandatarios de las Américas, como le llaman los Estados Unidos, no van a asistir. En gran parte esto se ha querido opacar y se dice que la vicepresidenta va a presentar, de los primeros temas que se van a presentar, son unos aportes de más de aproximadamente dos mil millones de dólares en ayuda para que los problemas que crean migración en Centroamérica no se den. Pero fíjense que los países de Centroamérica de alguna manera están protestando en contra de las políticas que mantienen los Estados Unidos. Hay una caravana, se dice que la más grande, de más de 15 mil que han salido de México pero no son mexicanos. La mayoría, sí hay algunos mexicanos, pero la mayoría son de Centroamérica, de México rumbo hacia los Estados Unidos porque los países donde están no se les facilita el acceso a esa lotería de visas que hacen los Estados Unidos para poder acceder al país. Es un poco los temas principales que se van a estar barajando durante la cumbre. Ahí también hay cubanos y venezolanos, aparte de los centroamericanos, bien tú señalabas. Hay una política aún se mantiene de Estados Unidos con esto de la pandemia. El acceso no es tan fácil como quizás puedan hacerlo en ocasiones anteriores. Ahora hay mucho más restricciones. Ahora los que detienen lo envían a su país por todo esto del protocolo que ha mantenido Estados Unidos que se suponía iba a ser levantado a mediados del mes de mayo, pero aún se mantiene. La primera dama no viaja con el presidente. Esta ayer daba la información de que se quedaría dándole apoyo a la familia Jorge Villegas después de este acontecimiento que ha consternado y que todavía no nos resistimos a creer. Y en estos eventos siempre hacen un paralelo, hacen una parte las primeras damas para reuniones que tienen que ver con aspectos sociales, aspectos que tienen que ver con la niñez en este caso. Y ella estaría pues ausentándose de esta actividad. Vamos a recibir a Xiomara que está con nosotros y el Café Santo Domingo, parte de lo nuestro. Café Santo Domingo, buenos días Xiomara. Gracias Xiomara. En estas tres presentaciones el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Bauruco hasta Cordillera Central, Café Santo Domingo. Bueno, el Ministerio Público sigue sin dar información a la población de lo sucedido. En el caso del señor Ministro de Medio Ambiente, la Procuradora General se apersonó a la funeraria ayer donde se te estaban velando los restos después de la misa de exequias que se tuvo en el Palacio Nacional. Pues el cuerpo se estuvo velando en la funeraria Blandino. Ella se apersonó la procuradora. La procuradora que ha gozado de buena prensa. Eso tenemos que decirlo. La prensa le ha tratado muy bien a la procuradora, pero ayer ella le echó un boche. Le echó un boche a la prensa. A mí me parece que en cierta medida no era un boche merecido. La prensa no le estaba preguntando sobre un tema ajeno al de la situación de la muerte del señor Ministro. Ella tiene que entender que el Ministerio Público hace rato que debió pronunciarse. Bueno, dentro de unas horas esta tarde se le vence al Ministerio Público el plazo para solicitar la medida de coerción. O sea, que ya es el plazo de 48 horas. Se vence dentro de un par de horas y no hemos tenido un pronunciamiento oficial, por lo menos del Ministerio Público, que a la población en general le dé nociones de qué fue lo que pasó. Esperamos que ya al presentarse, al agotarse el tiempo, pues ya el Ministerio Público nos diga. Como ella estuvo ahí presente, la prensa le preguntó sobre el proceso, qué era lo que había pasado y la procuradora respondió, reaccionó. Entendemos que quizás estaba muy afectada, pero reaccionó dándole un boche a la prensa. Nosotros estamos ávidos de información. La prensa le ha tratado muy bien a la procuradora y digamos que lo vamos a asumir como que el estado anímico no favoreció, pero no parece que esa era la respuesta que debía dársela a la prensa en ese momento. Muy de acuerdo contigo, la prensa busca la información. La información que quiere saber la población, porque todavía se tejen muchas cosas, conjeturas, hipótesis, y entonces los únicos que pueden despejar cualquier duda es el Ministerio Público, porque tiene la información de primera mano a través de las investigaciones, los interrogatorios que se han hecho, porque son varias las personas, incluyendo el cura, donde se alojó el confeso asesino de Orlando Jorge Mera. Incluso hasta la misma familia del victimario se le vio visitar, llegar hasta el palacio que ocupa la Procuraduría General de la República. Entendemos de que en la prensa está jugando su rol, su papel, independientemente de que estamos viviendo un momento difícil. La población con este acontecimiento fue como recibir un shock, pero ellos están ahí para eso, no solamente para saber la opinión en torno a esta muerte, del el sentir de esas personalidades, de esos funcionarios, es también buscar la fuente informativa. ¿Y cuál es? Bueno, la Procuraduría General, la que puede despejar cualquier tipo de duda. En el día de ayer, una de las hijas o parte de la familia pudo conversar con la prensa diciendo, nosotros también estamos dolidos, son dos familias, no es una. Y hay que ver lo que pasó por la cabeza de este señor, que como muchos han comentado, tenía acceso directo a la oficina del ministro. Nunca pensó el ministro que va a ocurrir un hecho de esta naturaleza, pero sí había una relación muy estrecha, muy cercana, inclusive todos ahí lo conocían ante despacho y por eso tenía acceso libre y expedito hasta el despacho de Orlando Jorge Mera. Hay muchas cosas que se han estado diciendo, incluso nosotros tuvimos acceso a una persona que hizo un análisis de los acontecimientos y aparentemente hay una situación en la que el victimario no se sintió correspondido aparentemente por el ministro ante unos compromisos que se habían hecho con personas que tienen, están ligados al sector construcción, a granceras de permisos que debió el matador conseguir a través de Orlando y esto no sucedió así. Se habla incluso hasta de la renuncia del ministro de Medio Ambiente para unos meses para quitarse toda esta presión, porque ya lo había dicho en una entrevista, la presión que tenía de empresarios, de políticos y gente que aporta una campaña que creen que tienen luz verde para hacer lo que ellos les venga en gana. Bueno, el trabajo de la prensa, de nosotros, los medios, los que trabajamos en los medios de comunicación, los comunicadores y los medios, es ir tras la verdad y como ustedes se han dado cuenta, ha habido mucha información confusa. Miren, nosotros ayer decíamos, al parecer salió por el sótano, hoy se dice, por vídeos que se han presentado que todavía no dejan claro si era él o no era él, pero al parecer salió por el frente, salió por un escalera y un ascensor privado y por ahí se desplazó por el mismo frente. Se ha hablado de que si obedecía a permiso, el móvil a permiso para grancera, ya en el día de ayer se estaba barajando permiso, sí, pero permiso para la traída, la importación y exportación de baterías usadas. Hay un reglamento que tiene que ver con la prohibición de materiales de este tipo usados, pero hay algunas condiciones en las que se puede permitir sacar o traer baterías usadas. Ahora hay una versión que dice que el permiso tenía que ver con eso, un permiso especial que concede medio ambiente para que, aunque el reglamento establece que no se puede, te lo permitan esos casos excepcionales. Al parecer la anterior administración no había dado el permiso, se dice que el fenecido ministro le había ofrecido a su amigo ayudarlo con ese proceso, el proceso no se había resuelto como esperaba el victimario. Esa mañana conversó agitadamente con la persona encargada de ese proceso en el Ministerio de Medio Ambiente y de esa conversación acalorada fue cuando salió, le dijo a él, yo voy a hablar con el ministro. Salió a hablar con el ministro, el encargado le escribió un mensaje al ministro que se dice que el ministro no lo vio y entonces llegó con ese aire apasionado de la conversación que tuvo con el otro, como a reclamarle al ministro que por qué no le había cumplido la promesa y parece que eso desencadenó. Se ha dicho que hubo una discusión, ahora se dice que lo único que oyeron la secretaria fue Miguel no y después los disparos. Todas esas son especulaciones hasta el momento, hipótesis que se han barajado debido a qué? Debido al silencio que ha guardado el ministerio público. Los que hemos trabajado en comunicación corporativa, institucional, sabemos que hasta que la institución que tiene que hablar no habla, entonces se comienzan a dispersar comentarios que a veces se alejan de la verdad. Por eso urge que el ministerio público hable. Se dice que ahogaba, que económicamente estaba muy ahogado este individuo. Bueno, la armería estaba cerrada. Ayer se vieron el trabajo que se fueron a hacer a la armería y se dice que ese negocio ya no estaba operando ahí. O sea que... Así es, sí. Hubo allanamientos en algunos lugares por parte del ministerio público, pero se dice que económicamente estaba ahogado una persona que gozaba aparentemente de una bonanza económica y que las adicciones también lo llevaron a la quiebra. Y tenía la esperanza en Orlando de que le consiguiera, le facilitara las licencias de unos compromisos que había hecho y que supuestamente había recibido ya millones de pesos para él ser el camino, la vía para obtener una vez más los permisos para operar. Son de las cosas que se están hablando y por eso nosotros hemos desde el primer momento dicho de que el ministerio público debe de pronunciarse. A propósito, Diario 55, desde ayer en su nota editorial se relaciona a este hecho, a Orlando Jorge Mera, esta tragedia que duele, la nación reacciona consternada ante la muerte del ministro, no por el alto puesto que tenía, ni siquiera por el rango político social que le acompañó siempre. El espanto viene por la forma vil y cobarde que le quitaron la vida a este ser humano. Usted puede accesar a nuestro Diario 55 donde podrá ver en breve, estaremos con la portada y ahí está el editorial. Publicidad y ya regresamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hombre mata a pareja de esposos y hiere a Concejal y otras personas en Food Shop Santiago Rodríguez. Un food shop es una tienda que funcionan normalmente en estaciones de combustibles. Se contagia el asesinato de allegados. Hombre mata a su amigo de cuatro disparos en Barahona. Balboa sella el triunfo con apoyo de Convergencia. Esta es la carrera por la dirección de la UAS Santiago. CDP Santiago expresa pesar por asesinato de Orlando Jorge Mera. Hijo de Orlando Jorge Mera afirma su padre vivía el mejor tiempo de su vida. Se suicida un coronel del ejército de la república en su residencia. Rochi RD podría ser liberado afirma su abogado Félix Porte. Ya se está anunciando incluso hasta una presentación leve en el este del país. Expo República Dominicana expande sus operaciones hacia el Cibao. Director de la Policía Nacional Cibao Central orienta niños en fundación del pastor Pablo Ureña. Las honras púnebres de Orlando Jorge Mera se iniciaron ayer con misa de cuerpo presente en el Palacio Nacional. Luego fue trasladado hasta la funeraria Blandino. Hoy se le da cristiana sepultura. Asesino de Orlando Jorge Mera es un empresario oriundo de la Vega, hijo de un militar. En la República Dominicana la vida ha perdido su valor, dice el presidente del movimiento gentío, el abogado Ramón Monchi Estrella. Haitianos matan mujer y le roban 300 mil dólares en Don Pedro Licey al medio. Jorge Mera había denunciado estructura mafiosa de depredadores del medio ambiente. Hay un periodista de larga data que se atrevió a escribir ayer de que eran asuntos políticos. Estaban detrás de todo esto. Así es. No sé hasta dónde quieran ligar una cosa con la otra, pero todo aparenta ser de que nada, nada tiene que ver con esto. Abinader reprende la violencia absurda, salvaje e inútil. Reitera necesidad de rescate del yaque. El bloque de diputados del Frente Amplio Dominicano por el cambio, ingeniero Mateo Espaillat, reveló que en tan solo 50 años el río Yaque del Norte ha perdido el 73% de su caudal, como consecuencia de diversas acciones provocadas por el hombre, entre ellas la depredación de los bosques, las prácticas ganaderas y la agricultura. ¿Cuánto tiempo escuchamos nosotros hablando de que hay que rescatar el yaque? La República Dominicana reiterará defensa de ayuda para Haití en Cumbre de las Américas. Salud Pública reporta dos muertes a causa de la COVID-19. Obispos dominicanos llaman a trabajar por la paz. Alfredo Pacheco favorece revisión y reforzamiento de protocolo de seguridad. Salud Pública anuncia vacunas Pfizer se dispondrá hasta el 31 de junio. Ayer, interrogado el sacerdote, recibió victimario de funcionario. Expresidente Mejía, dice, sintió teriquito con ataque en medio ambiente. Más porque su hija tenía un compromiso con el entonces ministro. Hay imágenes donde se le ve llegar hasta la institución, hasta la edificación. El Listín Diario, las noticias más importantes. Listín, sigue espiral de violencia. Hombre mata a su amigo de cuatro disparos. Liderazgo Nacional acude a funerales Orlando Jorge Mera. Transporte, nuevo eje comercial y turístico de la ciudad corazón. Misa en Palacio dio inicio a los actos lutuosos en el día de ayer. Puerto Rico busca alianza con empresas dominicanas. Las escuelas también deben ser protegidas. País, estremecido por cultura de violencia. Ministerio de Justicia, necesidad de creación. Tribunal Constitucional legitima impuesto a la primera placa. Delincuentes matan a dos personas en Santiago. Retornan muertes por COVID y sigue alza en contagios. Psiquiatra y psicóloga recomiendan cómo enfrentar el shock mental que viven los dominicanos por la violencia. Hospitales tienen pocos pacientes, pese al ajo del virus. Vuelve feria a Expomango con oferta de 300 variedades. El mío es el mamellito. Diario libre. Expresiones de dolor. Acontecimiento ocurrido antes de ayer. Hoy conocerían coerción a hombre que le disparó a Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera logró aplacar difíciles momentos electorales en el 2016 y en el 2020. El vacío y una flor. Destellos de la tragedia que embarga en el Ministerio de Medio Ambiente. Personalidades destacan. Jorge Mera simbolizaba lo mejor de la política de República Dominicana. Hija de Miguel Cruz dice, hecho cometido por su padre es una tragedia para ambas familias. Banco Mundial mantiene proyección de crecimiento de República Dominicana. Advierte sobre riesgo de esta inflación. Fomper invertirá 71 millones para terminar obras iniciadas en pasada gestión. ¿Se mantiene el Fomper aún? Sí, pero no pensaba que a esta altura ya no iba a existir y sin embargo no solo se mantiene. Es que es una institución que fue creada por ley. Por ley es el Congreso. Que debe... El Congreso lo controla el partido de gobierno. Sí, sí, pero todavía se mantiene esa estructura ahí. Y operando entonces. Operando. Luis Abinader viaja a la polémica Cumbre de las Américas. En República Dominicana no operan cárteles de drogas según la Dirección Nacional de Control de Drogas. Evalúan a los estudiantes por competencias y no por exámenes. República Dominicana presidirá a Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. Condena entre 2 y 10 años de prisión a red que dirigió Pascual Cordero, el chino. San Francisco de Macorís ordena nuevo juicio contra menor acusado de asesinar madrastra de 351 estocadas. Dios. El nuevo diario. Y aquí concluimos con las noticias más importantes para el país. Lo que han ocurrido en el país. 810 días de cuarentena. Estadísticas del coronavirus. Banco Mundial prevé Latinoamérica y el Caribe crezcan un 2,5% este año. Para República Dominicana se estima un 5%. Brasil tiene proyección de 1,5%. Ayer velaron a Orlando Jorge Mera en capilla de Palacio Nacional con honras fúnebres. Que han continuado en La Blandino. Abogado Miguel Valerio afirma muerte de Jorge Mera no puede calificarse como algo más que asesinato. Ayer conversaba con dos abogados. Nos decían de que ellos estaban de acuerdo con que la Procuraduría tampoco emitiera alguna información. Porque esto podía perturbar, podía contaminar el hecho de que pueda cambiarse de asesinato a homicidio. Cuando ellos buscan los 30 años. Párroco que entregó asesino confeso de Orlando asegura ofreció detalles al Ministerio Público. La familia dice que perdona al asesino. En mi caso yo espero que Dios lo perdone, dice Abinader. Orlando Salvador sobre hombre ultimó a su padre, no sé qué le pasó por la cabeza. Ese es el hijo. Juan Luis ayer cumplió 65 años de edad. Se consagra como uno de los mejores compositores de la historia. Y finalmente, senador Cristóbal Castillo. Muerte de Jorge Mera representa un golpe fuerte para PRMistas. Así andamos hasta este momento en Noticias de Interés Nacional. Nos vamos ahora con las internacionales y los deportes. Para esto tenemos a Lenis Tejada Betancourt. Muchas gracias, Fran Rodríguez. Vamos de inmediato al portal Diario 55. Nuestra casa en la web. En el panorama internacional de Diario 55, la tormenta Alex a su paso deja tres muertos en Cuba e inundaciones en la Florida. Corren rumores sobre la posible renuncia del Papa Francisco por problemas de salud. Bueno, el Papa Francisco hace un par de meses fue intervenido en una operación. Lo hemos visto con mucha dificultad para caminar. En las últimas semanas ha tenido que utilizar silla de rueda para muchas de las actividades en las que debe estar presente. En las últimas actividades del fin de semana, a pesar del bastón, a pesar de la ayuda humana, parece que no logra superar el problema de la rodilla y cada vez se le complica más al Papa caminar. El Papa ha anunciado que va a visitar la tumba de Celestino V. Ese fue el último Papa que renunció antes de Benedicto XVI. Hace como 700 años, Benedicto XVI visitó esa tumba y un tiempo después renunció. El Papa nunca ha estado cerrado a la posibilidad de renunciar. Y ahora, con todas estas dificultades de salud, se está corriendo el rumor de que hay mucha posibilidad de que el Papa Francisco renuncie. El Espíritu Santo que inspira a la Iglesia, pues que le ayude a discernir qué es lo más correcto para la Iglesia. Salimos de las internacionales de Diario 55 y nos vamos al Diario Libre. Vamos a ver lo que nos trae la sección El Mundo en Diario Libre. Los migrantes haitianos encabezaron solicitudes de asilo en México durante el año 2021. Anthony Blinken, quien es el secretario de Estado de los Estados Unidos, acusa a Cuba, Venezuela y Nicaragua de criminalizar el periodismo. Como dice que en esos países, ser periodista independiente es un crimen. Liberan a 3 de 8 ciudadanos turcos secuestrados por una pandilla en Haití. Ya esto hacía varias semanas que estaban secuestrados, pues han liberado a 3 de los 8. Migración, un tema clave en la cumbre de las Américas. Salimos del Diario Libre y pasamos al nuevo diario. Estados Unidos pide investigación independiente sobre la muerte de periodista en Palestina. El primer ministro de Haití trata con Luis Almagro problemas de su país. Japón califica de lamentable la suspensión de acuerdo pesquero con Rusia. Camboya niega la construcción de una base naval para la Marina China. La UNICEF dice que puede haber una explosión de muertes infantiles a causa del hambre. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, lanza plan para promover la igualdad de género en Centroamérica. La policía de Miami-Dade dona miles de chalecos antibalas a Ucrania. Robles, esta es la ministra de Defensa de España, dice que la solidaridad de España con Ucrania es total. El candidato Hernández, este es uno de los candidatos por la presidencia de Colombia. Hernández no dijo que implementará 10 horas de trabajo en Colombia. Parece que es uno de los argumentos que están utilizando en su contra durante la campaña hacia la segunda vuelta. Ucrania se prepara para el invierno más difícil desde la independencia. La universidad de Florida recibe millones para mejorar la ciberseguridad de los Estados Unidos. Europa ha gastado 660 mil millones de euros en energía rusa, afirma ONG. Y por último, una niña en la Florida de 10 años mata a tiros a una mujer con la que su madre estaba discutiendo. Cerramos las internacionales con el periódico El Caribe. Vamos a ver lo que nos trae el panorama internacional del Caribe. El Banco Mundial alerta de riesgo de inflación por guerra en Ucrania. La caravana de migrantes que salió desde México supera el primer día. El presidente Nicolás Maduro llega a Turquía para comenzar gira en ese país. El presidente Castillo de Perú evalúa ira constitucional por investigación en su contra. Una mamá se suicida junto a su hijo de 5 años para vengarse de su esposo infiel. ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de la gente? Pedir al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza y templanza para nosotros conservarnos en las situaciones difíciles. ¿Cómo es por venganza por un ex suicidarse y quitarle la vida al hijo de 5 años? Por venganza, ¿a dónde vamos a llegar? Por último, decenas, docenas de soldados de élite grabados en orgía con una mujer en un cuartel. Estas son algunas de las internacionales pasando al mundo de los deportes. Tenemos que en el día de hoy se reanudan los partidos de la serie final de la NBA. La serie se muda a la cancha del equipo de Boston, de los Celtics de Boston. Hoy tendremos el tercer partido, una serie que está empatado uno por uno. Vamos a ver el partido número 3 con una serie 1-1. Es un partido que comienza a marcar un poco presión y rumbo de la serie. Estamos todos a las expectativas aquí en el canal. En el canal, prácticamente todos estamos de un lado. El director técnico... No, no todos. ¿Eh? El director que... No, no. Casi todos, ¿verdad? No, no, no. El director técnico está del otro lado. Pero casi todos estamos apoyando la dominicanidad. Bueno, también, Pacheco. La gente de dirección de cámara y el director técnico dicen que están de un lado, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que pasa hoy. En cuanto al béisbol de las Grandes Ligas, Aaron Juke, señores de los Yankees, de mis Yankees, 22 cuadrangulares ya a esta altura de la temporada. Se espera que si sigue saludable y a este ritmo disparen más de 50 honrones en esta temporada. Desde que inició las Grandes Ligas, es un hombre de mucho poder y se espera que siga rindiendo por ese camino. ¿Qué van a hacer los Yankees? Es la pregunta. ¿Él les rechazó un contrato? Hay negociaciones, son negociaciones. Pero él es hijo de la casa. Tendrán que hacerlo. Sí, él es hijo de la casa. Está buscando un contrato porque ya en las Grandes Ligas se están dando contratos muy sustanciales. Y él está buscando un contrato por ahí. Todavía le queda un periodo para ir a la agencia libre. Pero sabemos que los Yankees ahora con esta campaña que él está desempeñando, se van a convencer de pagarle lo que sea necesario. Mis Yankees. Los angelinos de Anaheim, señores, despidieron a Joe Maddon tras racha de 12 partidos en línea. Como se ha dicho, es más fácil despedir al manager que a 27 peloteros, que es lo que ahora actualmente tiene el roster de jugadores de las Grandes Ligas. No están cocinando las carreras. El equipo no se está desempeñando a la altura. Y se ha despedido a Joe Maddon. Pasando al baloncesto de la Liga Nacional. Pues en el día de ayer, los marineros de Puerto Plata vencieron 101 por 90 a los Reales de la Vega. Así va el deporte. Bueno, miren, en las Grandes Ligas es bueno destacar que nuestro Albert Pujols, que esperamos verlo pronto también en el Salón de la Fama, ya ha superado la línea de la barrera de los 3.000 partidos. Para llegar a 3.000 partidos jugados hay que tener una trayectoria de salud y también tener un tiempo considerable. Sabemos que ya Pujols pasa la barrera también de los 40 años y sigue jugando y sigue produciendo. Solamente en la historia de las Grandes Ligas, 10 jugadores han llegado a jugar más de 3.000 partidos en las Ligas Mayores. Eso es lo que tenemos en el mundo de los deportes. Vamos nosotros al corte y al retornar hay más información, está el coronavirus otra vez azotando, está la ola de inseguridad que se mantiene arriba y no estamos viendo los resultados de la policía. Vamos a comentar un poco de eso después de la pausa comercial. ¡Gracias! Gracias. 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 en la población, en la población dominicana, las medidas que no han causado o provocado ningún efecto positivo, la que comenzó por voluntad propia de que cada ciudadano que tuviese un arma ilegal, la entregara, y ya ustedes saben, una persona que se sienta impotente ante los hechos que acontecen, no es verdad que va a entregar su arma, va a andar en las calles cuando hay una población de delincuentes que cada día aumenta, armada, armada hasta los codos, como se dice popularmente. Le quieren atribuir, hay gente, incluso que todo lo lleva al plano político, lo politiza, de que son sectores ligados a la oposición, que han estado incidiendo para el crecimiento de la delincuencia, pero recuerden que cuando el PLD era gobierno, las encuestas que se hacían, los tres puntos fundamentales eran la corrupción, la impunidad y la delincuencia, o sea que no estamos viendo algo nuevo, la delincuencia. Y ayer el expresidente de la República Hipólito Mejía decía, es verdad, no solamente es en República Dominicana, también vengo de Estados Unidos, Nueva York se está acabando, mucha delincuencia, pero nosotros tenemos que ver lo que está ocurriendo aquí, sin importar lo que pueda suceder en otros países, que haya cierta influencia, incidencia, bueno, está bien, pero nuestros problemas tenemos que resolverlo los que fueron electos y están en posiciones importantes para eso y la misma población, es verdad, debe colaborar, debe poner de su parte, pero aquí no ha habido todavía un plan, un programa de gobierno para acabar con estas dificultades que venimos atravesando desde hace mucho tiempo, que la crisis, que la pandemia, son muchos los factores que provocan esta situación que estamos viviendo, pero también los hogares, las familias, es decir, que no es exclusivo, es cierto, pero son muchas las cosas, los entuertos que tenemos que enderezar para poder salir de esta situación. Mi mamá que es profesora, le llama el consuelo del tonto, ella le decía, cuando al entregar las calificaciones, un estudiante le decía a su padre, que se quemó, reprobó el curso, decía, ah, pero fulanito también, fulanito también reprobó, ella decía, ese es el consuelo del tonto, entonces, nosotros estar mirando a que en otros países también está sucediendo lo que aquí, ni en ningún país debiera estar sucediendo, eso es el consuelo del tonto. Nosotros estamos esperando un plan efectivo que dé resultados, señores, en el día de ayer, corre un vídeo, en el que asaltan un chofer del corredor de la charles, de la charles de gol en la capital, que es asaltado en el autobús, la cámara del autobús, lo graba con un cuchillo, oigan eso, tipo se sube y lo asalta con el cuchillo ahí, se sube, paga el precio del corredor, del autobús, y vuelve atrás con un cuchillo y le pide al chofer que le devuelva todo. Ayer, en Licei, aquí, municipio de Licei al medio, una señora de 73 años, recién llegada de los Estados Unidos, para quitarle 3 mil dólares, lo que se presume que la suma que se llevaron, la mataron también con arma blanca, con cuchillo, en su residencia, hubo que tumbar la puerta, los familiares para ingresar y sacarla, ya en ese estado, muerta. Ante ayer, en la autopista Santiago Navarrete, Camino de Villa González, la empresa, una empresa distribuidora de cemento, también, el vigilante muerto. Ayer, en Santiago Rodríguez, aunque en Santiago Rodríguez más fue una expresión de violencia, que ese es otro tema que se va combinando, pues también en un colmadón nos informan, ¿verdad? Otras expresiones de muerte y violencia. En Barahona se replica la muerte de un amigo, similar a lo que pasó con el caso del ministro, otro amigo en Barahona, y se ha generado como toda una espiral de delincuencia, de violencia, de inseguridad, que está afectando el panorama del país. A nivel mundial, lo que sale es que se mató a un ministro. A nivel mundial no están todos estos detallitos que nosotros manejamos, que hay un asunto que tiene que ver con amistad y todo lo demás. No. Todo eso se va sumando a la imagen internacional de que hay violencia, de que hay inseguridad en el país, y no nos hace bien ni a lo interno ni hacia afuera. Es así. Y las autoridades tienen que buscar la manera de crear ya definitivamente un plan de que la población entienda que realmente ya no se está improvisando, de que no se están dando zarpazos a ciegas, de que realmente hay la elaboración de un procedimiento que toque las policías, porque de nada vale que aquí cambien el director. Decía, yo no tengo una varita mágica. Y miren ustedes, la casa se le está cayendo encima otra vez. Dos o tres días con un aparataje, con vehículos que trajeron desde otro punto del país para mostrar la delincuencia de que ya ahora llegó el fin para ellos. Sin embargo, todo vuelve otra vez a una realidad que estamos viviendo. Y que Santiago, que era un referente de tranquilidad, una ciudad donde la gente quería vivir, ahora lamentablemente lo que estamos exportando es noticias negativas, noticias lamentables, que laceran lastimosamente la tranquilidad de todo el que habita en esta parte del país. Y no es solo la imagen, también está la parte económica, porque uno para salir a compartir algún lugar, algún negocio, por la noche, bueno, es que ya no vale las horas, no vale que es de mañana, de tarde o de noche, ni de madrugada. Ya uno como que tiene que pensarlo muy bien, uno tiene que asegurarse hasta dónde va a dejar su vehículo parado. Y ese es el nivel en el que estamos. Yo quisiera aprovechar porque ya casi nos vamos a la segunda hora a la entrevista. Hoy tenemos a Gervasio, con él vamos a estar conversando en breve. Bueno, recordar a la sociedad lo que está sucediendo con relación a la COVID. Después de casi un mes sin reportar muertes, en el día de ayer se reportan dos muertes por COVID y los casos activos ya se van acercando o superan la barrera de los 4.000, aproximadamente 4.000 casos activos. Y como hemos dicho aquí, las cifras que nos va ofreciendo el Ministerio de Salud siempre son inferiores a las de la realidad. Entonces, ya estamos viendo que mucha gente está haciendo conciencia, ha comenzado a usar nueva vez su mascarilla, el tema del gel, de utilizar el gel, alcohol para las manos, el lavado constante de las manos. Tenemos que con la debida prudencia, sin escandalizarnos, como dijera alguna vez el señor presidente, tenemos que aprender a vivir un poco con esta pandemia, porque parece que se ha destapado una sexta ola, con menos ímpetu, con menos daño, con menos impacto en la salud. Pero miren, ya comenzamos a reportar nuevamente muertes por la COVID-19. Así que si vamos a estar en espacios cerrados, donde hayan varias personas, vamos a cuidarnos. Algunos hospitales y clínicas de esta ciudad están exigiendo para el ingreso utilizar las mascarillas y nosotros somos los que tenemos que cuidarnos, aunque no nos lo exijan al lugar donde vamos. Publicidad y ya regresamos.